Bueno, y quisimos venir realmente para compartir no solamente nuestra historia, sino también nuestra música. Ojalá que les guste. ¡Gracias! 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 Es un argumento que lo creó la vida, es un argumento que se fue creando en el transcurso de toda esta historia de más de 10 años de trabajo que tengo en la comunidad de Cateura, en Paraguay, en la comunidad donde va toda la basura de Asunción, la capital del Paraguay. ¡Gracias!